Lección 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 Bola 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 Ser 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 Ciudad 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 Amigo 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 Desde 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 Alegre 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 Bueno Bueno Hola 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 Aquí 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 Lección Lección Bola 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 Ser Bola Bola ciudad amigo amigo desde desde alegre alegre bueno bueno hola hola aquí aquí como 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 yo 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 en 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 introducir 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 Dejar. Agradable. 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 Jugar. 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 Ciencia. 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 Ver. 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 Gracias. 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 Como. Como. Yo. Yo. En. En. Introducir. Introducir. Dejar. Dejar. Agradable. 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 Jugar. Jugar. Ciencia. 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 Ver. Ver. Gracias. Gracias. A. 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 Arriba. 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 calentar nosotros 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 bienvenido 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 tú 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 hermano 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 comprobar 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 clase 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 ven 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 a a arriba 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 calentar calentar nosotros 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 bienvenido 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 tú tú su con su 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 Hermano. Hermano. Comprobar. Comprobar. Clase. Clase. Ven. Ven. Excusa. 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 Para. 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 Tener. 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 Escucha. 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 Medio 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 Mañana 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 Madre 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 Perder 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 todos Perder Perder MÍ MISMO EXCUSA PARA PARA TENER TENER ESCUCHA ESCUCHA MEDIO MEDIO MAÑANA MAÑANA MADRE MADRE PERDER PERDER TODOS TODOS MÍ MISMO MÍ MISMO Y Y Y Y Y NOMBRE 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 NUEVO 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 IMAGINA 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 Máquina 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 Agujero 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 Sólido 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 Vestido 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 Artista 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 Adelante 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 I I I Nombre Nombre Nuevo 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 Imagina 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 Máquina 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 Agujero Agujero Sólido Agujero Sólido adelante secreto 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 sustraer 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 empleado 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 grande 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 freír 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 salir 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 pared 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 nadie 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 pared inventó inventó inventar inventó 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 Sencillo 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 Secreto Secreto Sustraer Sustraer Empleado Empleado Grande Grande Freír Freír Salir Salir Pared Pared Nadie Nadie Inventar 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 Sencillo Sencillo Casco 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 Relajarse 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 De Repuesto De Repuesto De repuesto De repuesto Encima 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 Opinión 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Violento 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 Lucha 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 Lugar 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 Resbalón 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 Casco Casco Relajarse Relajarse De repuesto De repuesto Encima Encima Opinión Opinión De acuerdo De acuerdo Violento Violento Lucha Lucha Lugar Lugar Resbalón Resbalón Fuego 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 Orgulloso 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 Caballo 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 Biblioteca 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 Cualquier Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa voluntario 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 increíble 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 fila 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 edificio 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 fuego fuego orgulloso orgulloso caballo 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 biblioteca biblioteca diferencia 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 cualquier cosa cualquier cosa cualquier cosa voluntario 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 increíble 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 fila fila edificio 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 susurro 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 todavía 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 actividad 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 Información 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 Gráfico 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 Sano 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 Cancelon 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 Comida 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 Residuos 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 Susurro Susurro Todavía Actividad Actividad Información Información Gráfico Gráfico Sano Canjilón Canjilón Difícil Difícil Comida Comida Residuos 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 Fresco 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 Cuidado 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 ambiente 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 excelente 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 Examen 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 Contaminar 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 Ganar 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 Salud 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 Principal 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 Ingeniero 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 Fresco 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 Cuidado Cuidado Ambiente 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 Excelente 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 Examen 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 Contaminar 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 Ganar 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 Salud 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 Principal 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 Ingeniero 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 Científico 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 EJEMPLO SOLDADO SOLDADO FUTURO 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 NATURALEZA 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 PLANTA PLANTA EL RESPETO EL RESPETO EL RESPETO SALVAJE 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 SITIO 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 CIENTÍFICO 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 ÁNGEL ÁNGEL EJEMPLO EJEMPLO SOLDADO 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 FUTURO 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 planta el respeto salvaje salvaje sitio rosa 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 boleto 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 tamaño 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 el plástico el plástico el plástico el plástico reciclar 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 champú 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 al algunas veces generalmente 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 gerente pasado 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 empresario 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 Rosa Rosa Boleto Boleto Tamaño Tamaño El plástico El plástico Reciclar Reciclar Champú Algunas veces Algunas veces Generalmente Generalmente Pasado Pasado Empresario Empresario Combatiente 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 Programador 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 Abogado 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 presidente 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 pianista 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 centro comercial centro comercial centro comercial centro comercial internet 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 Hacer clic. Cuenco. 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 Risa. 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 Combatiente. Combatiente. Programador. Programador. Abogado. Abogado. Presidente. Presidente. Pianista. Pianista. Centro Comercial. Centro Comercial. Internet. Internet. Hacer clic. Hacer clic. Cuenco. Cuenco. Risa. Risa. Sorcerita. Cuenco. Señor. 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 señor jabón 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 pastel 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 lánzar 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 llorar 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 ruido 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 dios 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 diligente 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 clima 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 nublado 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 señor 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 jabón 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 pastel 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 petita nublado 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 Dios, diligente, diligente, clima, clima, nublado, nublado, niebla, 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 templado, 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 ventoso, 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 plátano, 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 valiente, 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 inteligente, 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 Inteligente Suerte 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 Seco 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 Brumoso 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 Nevado 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 Niebla Niebla Templado Ventoso 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 Plátano Plátano Valiente 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 Inteligente Inteligente Suerte 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 Seco 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 Brumoso 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 Nevado Neved Soleado 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 Viaje 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 rápido 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 monigote de nieve 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 temperatura Temperatura Volverse Volverse Creer Calendario 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 Ciclo 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 Honesto 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 Soleado Soleado Viaje Rápido 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Temperatura Temperatura Volverse Volverse Creer 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 Calendario Calendario Ciclo 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 Honesto 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 Sopa 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 Camarero 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 Clásico 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 Sol 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 Corredor Lluvioso 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 Fábula 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 Encantador 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 Nacido 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 Trece 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 Sopa 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 Camarero Camarero Clásico 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 Sol 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 Corredor Corredor Lluvioso 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 NACIDO Trece Trece Continuar 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 NIEVE 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 MENSAJE 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 LUNA 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 MENSAJE HACIÓN VACACIONES 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 Arroz, partido, 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 partido. Invitación. Razón. Continuar. Nieve. Mensaje. Mensaje. Luna. Luna. Peligroso. Peligroso. Vacaciones. Vacaciones. Arroz. Arroz. Partido. Partido. Invitación. Invitación. Razón. Razón. Como. 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 Escoger. 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 Prisa. 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 Masculino. 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 Recoger 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 Huevo 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 Alimentar 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 Insecto 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 Como Como Escoger Escoger Sostener Sostener Prisa Prisa Abeja Abeja Masculino Masculino Recoger 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 Huevo Huevo Alimentar Alimentar Insecto Insecto Distrito 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 Quemar 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 pintar 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 gol 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 iglesia 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 recuerda 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 saludar 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 brillante 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 oscuro 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 Esquí 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 Distrito Distrito Quemar Quemar Pintar Pintar Gol Gol Iglesia Iglesia Recuerda Recuerda Saludar Saludar Brillante Brillante Oscuro Oscuro Esquí Esquí Olvidar 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 Reina. Reina. Líder. 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 Rectángulo. 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 Tumba. 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 Pavo. 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 Otro. 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 Maíz. 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 Memorándum. 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 Miel. 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 Olvidar. 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 Reina. Reina. Líder. Líder. Rectángulo. Rectángulo. Tumba. Tumba. Pavo. Pavo. Otro. 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 Maíz. Maíz. Memorándum. Memorándum. Miel. Miel. Bloquear. 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 Laico. 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 Laico Construir 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 Lado 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 Marrón 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 Claro 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 Noche 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 Famoso 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 Izquierda 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 Derecho 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 Bloquear Bloquear Laico Laico Construir Construir Lado Lado Marrón Marrón Claro Noche Noche Famoso Famoso Izquierda Izquierda Derecho Derecho Oficina 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 enviar durante 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 lejos 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 cerca 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 turismo 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 banco 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 redondo 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 sugerir 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 Mientras 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 Oficina Oficina Enviar Enviar Durante Durante Lejos Lejos Cerca Cerca Turismo Turismo Banco Banco Redondo Redondo Sugerir Sugerir Mientras Mientras Impresionar 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 Tarjeta postal Ferrocarril 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 Espectáculo 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 Frente 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 Rompecabezas 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 Sensación 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 Ya 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 Pasar 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 Pobre 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 Impresionar 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 Tarjeta postal Tarjeta postal Ferrocarril 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 Espectáculo 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 Frente Frente Rompecabezas 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 Sensación 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 Ya Ya Pasar Pasar Pobre Pobre Temprano 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 Tigre 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 Ruta 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 Porque 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 Asia 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 Descubrir 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 Corazón 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 Isla 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 Indio 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 Histórico 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 Temprano Temprano Tigre Tigre Ruta 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Asia Asia Descubrir 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 Corazón 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 Isla 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 Indio 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 Histórico Histórico Correo 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 Tipo 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 prestar 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 alcanzar 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 electrónico 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 conectar 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 mediante 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 negocio 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 Cocinar 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 Beber 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 Correo Correo Tipo Prestar Prestar Alcanzar Alcanzar Electrónico Electrónico Conectar Conectar Mediante 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 Negocio 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 Cocinar Cocinar Beber 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 Paga 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 cambio 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 perro 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 fallar 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 necesitar 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 orden 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 tienda 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 espacio 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 fuerte 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 amarillo 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 Paga Paga Cambio Cambio Perro Perro Fallar Fallar Necesitar Necesitar Orden Orden Tienda Tienda Espacio Espacio Fuerte Fuerte Amarillo Amarillo Lento 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 Avión 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 Exterior 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 Lirio 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 Mercado 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 Rico 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 Vender 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 Dominar 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 Regreso 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 Propietario 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 Lento Lento Avión Avión Exterior Exterior Lirio Lirio Mercado 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 Rico 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 Vender Vender Dominar 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 Regreso 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 Propietario Propietario Cazar 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 Captura 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 Oreja 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 Punto 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 Estudiar 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 Supervivencia 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 Cola 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 Juntos 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 Seguro 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 Costoso 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 Cazar Captura Captura Oreja Oreja Punto Punto Estudiar Estudiar Supervivencia 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 Cola Cola Juntos Juntos Seguro 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 Costoso 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 Mitad 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 Comunicar 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 Navar Movimiento 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 Pregunta 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 Débiles 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 Barato Salvar 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 Frío 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 Planeta 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 Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Mitad Mitad Comunicar 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 Movimiento 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 Pregunta Pregunta Debida Debiles 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 Barato 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 Salvar Salvar Barato Flores Amérense Toler Refer Perjedo Son用 Ganar Busca Earth deeper Car Cielo 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 Dinero 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 Parecer 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 Servicio 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 Niño 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 Excursión 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 Hace 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 Pierna 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 Conjunto 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 Poner 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 Cielo Cielo Dinero Dinero Parecer Parecer Servicio Servicio Niño 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 Excursión Excursión Hace Hace Pierna 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 Conjunto 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 Poner 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 Solo 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 Empujar 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 telescopio abajo 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 juguete 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 tierra 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 anillo 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 azul 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 flotador 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 Empujar. Telescopio. Telescopio. Abajo. Abajo. Juguete. Juguete. Tierra. Tierra. Anillo. Anillo. Azul. Azul. Flotador. Flotador. Fuera de. Fuera de. Transbordador espacial. Transbordador espacial. Transbordador espacial. Transbordador espacial. Extraño. 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 Suave. 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 Nube. 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 Daño. 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 Sitio web. Sitio web. Sitio web. Sitio web. Por ciento. Por ciento. Por ciento. Por ciento. Ligero. 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 Blanco. 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 Saltar. 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 Transbordador espacial. Transbordador espacial. Extraño. Extraño. Suave. Suave. Nube. Nube. Daño. Daño. Sitio web. Sitio web. Por ciento. Por ciento. Ligero. Ligero. Blanco. Blanco. Saltar. Saltar. Propio. 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 Suelo. 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 Especial. 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 además más 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 museo 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 círculo círculo dibujos animados dibujos animados dibujos animados dibujos animados dibujos animados esconder 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 propio propio suelo especial especial cometa cometa además además más más museo museo círculo círculo dibujos animados dibujos animados esconder esconder tijeras 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 Buscar 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 Mendigar 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 Media 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 Pasaporte 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 Solitario 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 Fiebre 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 Medicina 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 Tablero 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 Líquido 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 Tijeras Tijeras Buscar Buscar Mendigar Mendigar Media Media Pasaporte Pasaporte Solitario Solitario Fiebre Fiebre Medicina Medicina Tablero Tablero Líquido Líquido Ocurrir 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 Poema 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 Gracioso GRACIOSO FAVORITO PERSONAJE MASCOTA MASCOTA ANIMAR 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 EVENTO 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 SACUDIR 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 ESPOSA 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 OCURIR 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 POEMA POEMA GRACIOSO 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 FAVORITO FAVORITO PERSONAJE 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 EVENTO EVENTO SACUDIR SACUDIR ESPOSA 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 IMPORTANTE 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 OBEDECER 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 INFORME 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 La Seguridad Eléctrico 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 Esquina 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 Hecho A lo largo A lo largo IMPORTANTE IMPORTANTE Sin Sin Obedecer Obedecer Informe Informe La Seguridad La Seguridad Eléctrico Eléctrico Esquina 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 Caso 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 Hecho 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 La Carretera La Carretera La Carretera La Carretera Conductor 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 Vehículo 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 Pocos 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 ¡Soltar! ¡Fumar! 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 ¡Mantener! 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 ¡Todo! 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 ¡Soyoliento! ¡Soyoliento! ¡La carretera! ¡La carretera! ¡Tráfico! ¡Tráfico! ¡Conductor! ¡Conductor! ¡Vehículo! 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 Fumar. Fumar. Mantener. Mantener. Todo. Todo. Completo. 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 Dentista. 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 Árbol. 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 Póster. 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 Importar. 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 Oír. 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 Í. A. 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 dolorido 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 garganta 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 completo completo dentista dentista árbol árbol póster póster importar importar oír asesorar 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 ausente dolorido dolorido garganta 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 Gracias.